¡Qué lujo, Adri! ¡Oh, cómo lo va, compañeros! ¡Chororororo! 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 Estamos muy contentos, la verdad. Energía de lunes. Para arrancar un programa lleno de quilombos, ¿eh? El polaco igual va a estar tocando, va a estar charlando, vamos a estar repasando todo. La vida del polaco, la vida grande del polaco. Habla de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se confiesa. Silencio. Se confiesa. ¿Nos fuimos al corte? Ah, nos fuimos al corte. No estamos al aire. ¿No estamos al aire? ¿Cómo? Estamos en el aire. Los rutos. Play. En vivo. Chicos, por las dudas, no digan nada de inconveniente, ¿eh? No, estamos al aire. Chicos, estamos al aire. Que vien, que vien, que vien, que ja toda esta bien, que es hora ya. El chiste, que vien que todo es en su guia. Vení, Pola, vení, vení. Aquí, aquí, aquí. Dios sabe lo que pasó. Vamos a contar brevemente. Nos contaron, justo estábamos haciendo la presentación del programa y nos contaron que había habido un tema técnico. Pero gracias a Dios estamos al aire y tenemos un gran programa. Tenemos un gran programa. Sí, decí que nadie se metió la del dedo en la nariz ni nada raro, ¿no? No, no, es que el Polaco no me dijo ninguna barbaridad. Hoy en vivo, en vivo, habla ¡La rata del Polaco! Los secretos de la rata del Polaco. Bueno, permiso. Aplaudimos al Polaco y a toda la banda. Ya la banda, bueno. Vamos, vamos. Y la banda siguió tocando. ¿Nos podrán acompañar a musicalizar en vivo las bombas? Por favor.